El Consejo Popular Providencia, perteneciente a la zona montañosa del municipio Bartolomé Mazó, acogió este miércoles el taller de trabajo comunitario de dicho municipio en el presente año. 12 ponencias presentadas por los delegados de distintos consejos populares mazoenses fueron analizadas y evaluadas por el jurado del evento, cuya finalidad fue contribuir al mejoramiento en las condiciones de vida de los pobladores mediante el diagnóstico y solución de los problemas que afectan a las comunidades. El trabajo efectivo de los grupos de prevención, los delegados de circunscripción, las organizaciones de masa y la colaboración de los factores de la comunidad son fundamentales para cambiar la realidad social en comunidades vulnerables. Dada la situación económica que hoy tiene el país, estamos abocados a, digamos, responder sobre las principales problemáticas que hoy tienen que ver con la producción de alimentos, las problemáticas sociales que hoy están teniendo mayor incidencia en el territorio, que, digamos, todo lo que tiene que ver con los menores que viven en situación de vulnerabilidad, con las familias en situación de vulnerabilidad, con la problemática del embarazo en la adolescencia, la problemática del alcoholismo, todo el tema que tiene que ver con el delito contra menores, que es una de las situaciones que tiene el territorio, pero así también todo lo que tiene que ver con, digamos, planteamientos que están pendientes, que incluso históricos se han resuelto con participación popular. Los debates se centraron en la prevención con niños y jóvenes de las comunidades, la reinserción social a personas asociadas al consumo de bebidas alcohólicas, la vivienda, la situación del agua, el mejoramiento de los viales y la producción de alimentos, cuestiones claves en el funcionamiento de las comunidades mazoenses. Como conclusión del taller, fueron premiadas en la categoría de relevantes las ponencias de Maciel Carina Núñez, de la circuncrición número 1, Pozo Congrí, del Consejo Mazó, y Ángela Piña, ladrón de Guevara, de la circuncrición 19 Baja, perteneciente al Consejo Popular Canabacoa, por sus trabajos en pos del autoconsumo familiar y la atención y uso del sitio histórico respectivamente, las cuales representarán al municipio en el taller provincial de trabajo comunitario integrado. Para el sistema informativo de la televisión en Granma, el camarógrafo Junior Rosales y Ernesto Joaquín López Avilés.